Hola que tal mi gente, como están? Reciban un saludito muy especial de parte de Marco Villegas, Mr. Travieso y quiero saludar especialmente en el primer aniversario de la página de Alonica con la Royce gracias por el apoyo a tu gente de parte de Unica Power, Marco Villegas, Mr. Travieso y por eso, mandame una foto tuya y haz volar mi imaginación te juro que te estás clavando en mi corazón Alonica con la Royce ¡Nos fuimos!